y y y y y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal de marl ultimati alianza 3 en el día que vamos a por el jefe a por desbloquear a magneto vale para ello voy con mi dream team de pool motorista fantasma hulk y black panther sin más compañeros sabes que estas vídeos no lo suelo hacer comentados así que espero no cagarla mucho sabes porque no tiene pinta de ser fácil nivel 38 tenemos que acabar con claud y dos jefes claud kingpin y doctor strange doctor strange se me torció y veamos primer intento vale primero intento no creo que me la haga la primera sabes ni de broma pero bueno por intentarlo compañeros no perdemos nada a lo mejor ya os digo que el comentario que haga no sea tan fluido como otros vídeos pero porque voy a estar concentrado espero que lo comprendáis vale porque estas misiones no son del todo fáciles y sistema estás concentrado en lo que estoy comentando se va a hacer más complicado así que espero espero de verdad no cagarla en los comentarios ni no cagarla en lo que es la partida vale ahí tenemos a ulises claud empezamos con hulk me parece muy bien ulises claud sí que era fácil vale cambiamos a ghost rider porque vamos a bajarse a bajarle un poco el escudo vale vale incapacitado perfecto muchísimo muchísimo daño le hemos hecho ahí muy buena set aquí vale nos vienen unos cuantos esbirros de la mano no pasa res cerrás vale rompiendo esto nos dan salud me vienes a tocar un poco la que viene siendo ser la fibra sensible vale es perfecto tenemos el extra pero el extra no lo quiero un lo clients música of десят es ocho pupa eso ha hecho pupa estamos curarnos un poquito y volvemos a la carga compañeros vale hemos recuperado mucha salud o sea que bien mi equipo va bastante bien Vale, uno afuera Nos quedan dos, Kingpin y Doctor Strange Que a ver cuál de los dos se me va a retorcer Vale, ahora voy a utilizar Que cuando Kingpin, que tortas metes, compañero Vale, a ver si le bajamos la vida Muy rápido Bueno, eso tampoco está nada mal, eh Lo que pasa es que A mí como que me han hecho Un poco añicos Vamos a recoger la salud por aquí Para Ghost Rider Y continuamos Van por Este hombre, mira, lo voy a tirar aquí ¡No! No, yo no contaba con eso Madre mía, chaval Vale, Deadpool ha ido a revivirle Perfecto No me van a dar las tres estrellas A ver De momento no pensaba Ni Ni llegar tan lejos Ni llegar tan lejos Pero Ulises Clau ¡Madre! Venga, tío Con las mierda de los bugs Estos, macho Que ya me ha pasado varias veces, tío No Estoy saltando, tronco Ahí nunca me deberías haber podido dar Pero jamás de los jamases Vale Último rescate Punto positivo No tenemos rescates O sea, punto negativo Vale Solo nos queda Doctor Strange Pero Doctor Strange Telita, ¿sabes, compañeros? Bueno, bueno Bueno, como empieza Doctor Strange Dime que por aquí No, no, no No te bugues otra vez Vale Vale Aturdido Perfecto Bien Lo hemos metido muchísimo daño Ahora si Si consiguiéramos El El extra attack Lo 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 petamos ¿Sabes, compañeros? Vale Tengo que guardar Tengo que conseguir energía No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no Tío, vete a cagar, hombre Espero hacerle suficiente daño Y el suficiente daño No he hecho tres estrellas Ni de broma, tío Pero por Una por el bug Buah, en cinco minutos En cinco minutos, ¿sabes? Por poco O sea, por poco Pero bueno, hemos conseguido a Magneto Que en qué nivel nos lo dan, tío Ni tan mal Nos dan tres de M Bueno, tampoco está tan mal Para lo que es Vale, vamos a ver qué nivel te dan a Magneto Oye Se ha dado mucho más fácil de lo que yo esperaba, ¿eh? Así os lo digo Me espero que por lo menos Magneto sea 35 o así, tío Es que sería lo suyo Porque con... Si la dificultad es 38 Magneto debería tener una dificultad A un nivel... A ver, vamos a quitar a Black Panther Para ver Magneto 38 Vale, a ver Vamos a ver qué poderes tiene este amigo y vecino Magneto Y... Vamos a verlo Vamos a verlo Ojo, nunca me equivoco Siempre me equivoco con los botones Como son los mismos que Xbox Pero cambiados Vale, tenemos a Magneto Está guapo, ¿eh? Está muy guapo La diferente tipo de texturas que tiene Magneto Está en crema Tenemos atracción fatal Escombros letales Pulso electromagnético Y amo del magnetismo Aparte tiene habilidad de vuelo Y es un personaje que va a resistencia especial y energía Ojo Ojo que no es mal personaje Resistencia especial y energía Por lo tanto Esta no le vendría mal Ojo, lo que pasa es que, claro Daño energético sufrido Tal, tal, tal Esta le vendría bien Lo que pasa es que me va a venir mejor para Para Ya sabes, ¿para quién, no? Para mi amigo Carga de medidor Este no, no, no Vale Este me vendría bien también Mira, más mil de energía Ojo Ojo, que ese nos viene Nos viene de perlas Para un Magneto Este nos iría bien también Lo que pasa es que Si solo lo carga él Y no lo cargan los demás Me trae un poco Lo que viene siendo ser Alpyro, ¿vale? Vale Este también nos iría bien Vamos a fomentarlo todo A energía Este ya lo hemos visto, ¿no? Sí, este lo hemos visto ¿Y este es el mismo de antes? Sí, no Son de... Recuperación de PE Ah, vale Este es al atacar Vale Recuperación de PE al atacar Probabilidad de aturdir enemigos desequilibrados Ujo, ahí está Vale Y a ver un poco Bueno, los ataques Se los quiero probar un poco Vamos a probarlos en una misión sencillita Para ver un poquito A Magneto En acción ¿Vale? Vamos a hacerlos en las otras Y oye, de momento me interesaba desbloquearlo Vamos a hacerlo pues en esta misma Que me dan Esto, ¿cuánto te da? Esto me va a dar Tal, tal, tal Por repetirlas Cubo de experiencia al azar Bueno, pues Venga, dame un cubo de experiencia al azar Si total es para ver cuánto pega Magneto Hombre, nivel 38 Crema, ¿sabes? Ahí hemos triunfado con Magneto Además yo creo que me hacía falta un personaje así un poco a distancia Un poco de casteo Me molesta Haber perdido tantas vidas A lo tonto Porque es que ¿Sabes? La mitad de ellas no me tienen que haber matado Pero oye Vale, ponemos a Magneto ¡Oh! ¡Chaval! ¡Dios! Este me encanta Y este Estos dos ataques Bueno, 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 niño Vale, a ver Este es Este es brutal Este es verdaderamente Pero estáis viendo que maldita masacre haces cuando haces así ¡Pum! Para casa Pero estás viendo que maldita masacre haces Madre de Dios Madre de Dios Y madre de Dios Vale Pero, 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 pero Que mala bestia pardas tenemos entre manos compañeros O sea Eh, 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 eh ¿Cómo es esto? Vale Está clarísimo Está más que claro ¿Qué habilidades les voy a subir? O sea, pero ultra más que claro Vale, poderes Eh, amo del magnetismo He creado dos grandes bolas Esta A tope Por supuesto ¿Vale? Luego, eh Esta La voy a subir también a tope si puedo Vale, perfecto Y luego Eh No sé cuál de los dos era, tío Me parece que era esta La va a subir también Eh Nah Solo un punto, tío Qué pena Bueno, pero me cuesta menos PE Y esta lo mismo Le ponemos otro punto Y es que Menuda bestia Vamos a probarlo otra vez así Compañeros Porque Madre mía Pero habéis visto que Si es que mete tortas como panes Vale Vamos a repetir esta vez a enemigos A ver Estamos hablando de una misión de nivel 8 Vale De acuerdo Pero habéis visto el área que pega Habéis visto el daño que mete Habéis visto que aturde Por Dios, compañeros Voy a probarlo A ver si combina con Con Ghost Rider Que sabéis que ahora mismo es uno de mis personajes fundamentales dentro del juego Y a ver lo que mete ¿Sabes? Pero Increíble, Magneto Increíble Desbloquearlo nada más que podáis Porque madre del amor hermoso O sea, vale Chaval Chaval, chaval Vale Nos vamos a poner aquí Y lo primero Esta me combina con Ah, sí Esta me combina con el motorista Y esta Es que mira Es que mira, chaval Y es que con las mejoras que le hemos puesto Esto Estás así Todo el día Vaya tortas Compañero ¿Esto cómo recarga? ¿Recarga de manera Pasiva O recarga cogiendo orbes? Vale Vale, voy a pegar un poco de manera básica Para ver un poco lo que es el A ver si nos carga el extra Que tengo curiosidad por verlo Lo que pasa es que con las tortas que mete mi equipo Tío Pues ahora mismo Va, misión cumplida No nos ha dado tiempo a ver el extra Pero Compañeros Espérate el agazo Ahí Una vez Pero vamos Porque hemos estado haciendo el tonto Madre mía Compañeros Así se desbloquea Magneto Y así se desbloquea El final del juego ¿Sabes? Con este personaje A día de hoy Por favor Por favor Por favor Imprescindible Eh Os voy a recomendar El ataque Imprescindible Que subáis al máximo De otras maneras Tal cual lo acabo de poner Va Habéis visto Que ultra fino Energía Energía por un tubo Esto incluso Te la puedes cambiar Le puedes meter Que haga más Daño con especiales ¿Vale? A ver si tenemos alguno Que haga más daño Con especiales Eh No Esta nos baja salud Cosa que no nos interesa Eh Cinco de especial No sé si tendré alguna Mastocha de especiales Bueno Tengo esta Pero ¿Sabes? Como para quitársela Aquí a nuestro amigo El vecino Pero bueno Le podéis enchufar Gemas de estas De las pequeñitas Especiales Y ya está Eh Mira le podemos enchufar Mira esta de 6,8 No está mal ¿Vale? Y yo creo que incluso Podría sacrificar esta Para ponerle Otra de 6,8 Así que Brutal compañeros Espero que de verdad Os haya gustado el vídeo Que os haya sido útil Si es así no lo podéis Andrade a la derecha Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!